Por la vida, derrante y bohemio, estoy por los aires, adentro de París Cubierto de mar, andeado de París, te busco vestir, te dejando París Contemplo la nieve que cae, blandamente, desde mi ventana, que da la mar Las luces rojizas, con todos los clientes, parecen pupilas de estar a mirar Lejano Buenos Aires, que lindo que has de estar, que abajé para diez años, que me viste a arretar Aquí en este portal, por favor, se quitará, yo siento que el recuerdo me clava su mirar